Esto es American Trip, una serie de videos de Burger Plotation sobre el espectacular viaje que hice a finales de 2021 por distintas ciudades de Estados Unidos. Acompáñenme en este recorrido donde probé las mejores hamburguesas, la más rica comida americana, como también les mostraré la magia del fast food, algunas perlitas del cine y curiosidades de este gran país. Hola amigos, acá estoy en un lugar muy especial, la visita obligada en Atlanta, Georgia. Estamos en The World of Coca-Cola, el mundo de Coca-Cola, la bebida más famosa del mundo, la compañera ideal, la gran amiga de las hamburguesas. Por eso vamos a recorrer este lugar que espero sea fascinante y será realmente un placer poder compartir con ustedes. Como les decía, Atlanta es la cuna de la Coca-Cola, la cual fue creada hace más de 100 años por un farmacéutico. Fue concebida en un principio como una bebida medicinal, hoy como todos saben es la gaseosa más famosa de todo el mundo. Y obvio que acá tenía que tener una especie de templo, museo, en lo que es un espacio realmente genial para visitar. La entrada cuesta 18 dólares, pero la verdad que lo vale porque en toda esta visita van a toparse con cosas muy copadas, ni hablar si son grandes fanáticos de la Coca-Cola, esto les va a impactar en todo sentido. Y hasta se toparán con esta coquita pintada por un artista argentino, como ven acá. Ya de entrada van a ver todo tipo de artefactos de la marca, de todos los tiempos. Es como un shock visual, encontrarán todo tipo de posters distintas, tipo de objetos por todos lados, de todas las épocas, como verán acá, distintas publicidades y demás objetos de toda índole y tamaño. Es realmente un espacio sumamente encantador para los fanáticos. Supongo que es algo único, van a disfrutar muchísimo. Cámara de foto en mano, teléfono, van a querer registrar todo lo que vean. Porque aunque tanta cosa parezca sumamente abrumadora, todo tiene su magia. Acá empezaba una especie de visita guiada, donde teníamos al loco este, con los típicos colores de coca y de papá noel, mostrándonos un poquito de todo. Ahí estaba la primera expendedora de coca-cola, como distintos objetos de la marca. Mucha cosa antigua, copada, que uno querría llevarse para poner en el living de su casa. Este vendría a ser como una especie de salón super vintage, con un montón de insignias y distintas cuestiones sobre la marca, un montón de publicidades realmente antiguas, que son muy pero muy llamativas, envases muy pero muy añejos, un poco de todo. Acá está esta simpática camioneta de la marca, como podrán ver, muy linda. Más envases de todo tamaño, de todas las épocas de distintas partes del mundo. Es sin duda una visita tan interesante como divertida, la cual se puede hacer en pareja, en familia, con amigos. Todo es realmente atractivo. En cada rincón hay algo interesante, algo de historia de esta marca tan famosa, tan histórica a lo largo de todas las épocas. Y acá algo que realmente me encantó, publicidades con actores famosos, deportistas de distintas partes del mundo. Realmente algo espectacular. Por si se están cansando de escuchar mi voz, se los dejo acá, para que sigan disfrutando de todas estas cosas que son realmente alucinantes. ¡Suscríbete al canal! Este salón que están viendo ahora es el que simula tener la famosa fórmula de la Coca-Cola. Sí, uno de esos misterios de toda la historia, ¿no? Que tiene realmente la Coca, esa bebida que tanto nos gusta, y que tanto disfrutamos compartir con una buena hamburguesa. Obvio que te podés sacar la foto con el famoso oso de Coca, pero no, amigos, algo imposible, carísimo, y que no tiene ningún sentido. Otro punto realmente interesante de todo este recorrido, y del que seguro muchos también se están preguntando, es cómo hacen para fabricar, embotellar la Coca-Cola. Y acá con estas máquinas te muestran un poco de todo eso, desde cómo parten desde la botella vacía, como ven ahí, hasta tenerla lista y terminada para su distribución y venta, como todos solemos ver en los distintos supermercados, restaurants o donde se les ocurra, porque, como todos saben, Coca-Cola hay en todos lados. Ahora les voy a mostrar lo que es el último salón, la última muestra de este recorrido. También les comento que hay una especie de microcine, donde se puede ver una película en 3D, con distintas cuestiones de la Coca, como también una especie de documental, con lo que implica la marca. Es todo muy entretenido, interesante. Cómo lo es esta muestra en sí, sobre la historia de la Coca dentro de la cultura pop, donde hay un montón de objetos realmente interesantes, copados, distintas obras de arte. Me parece una de las muestras más interesantes de todo el recorrido, que acá también les dejo para que la disfruten ustedes, porque hay cosas realmente muy, pero muy copadas. ¡Gracias! Bueno, este recorrido, obviamente, termina probando. Estas estaciones están buenísimas, porque podés probar todas las gaseosas de la línea Coca de cualquier parte del mundo. Es tremendo. Por ejemplo, acá tenemos esta Fanta, medio loca. Miren ese color. Está buena. Sprite de Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta, una gaseosa de lima y sandía. Está mazo. Esta, Barks, una, dice Red Cream Soda. A ver. ¡Uh! Miren ese color. ¡Ja, ja! Está buenísima. A ver esta. ¡Tap! Una especie de cola un poco más raro, pero está buenísima esta onda de poder probar un poco de todo. Me encanta. Obvio que seguir recorriendo cada una de las estaciones de este salón y es realmente algo muy, pero muy copado probar gaseosas de distintas partes del mundo. Habrá aproximadamente una especie de 100 bebidas donde van a encontrar rarezas de cualquier parte. Una gran variedad. Hay la famosa Inca Cola de Perú, como también otras rarezas y bebidas como de las que nunca jamás uno escuchó en su vida y que las puede probar acá en lo que me pareció una experiencia realmente genial y enriquecedora. Obviamente también se puede probar la Coca-Cola original. La gaseosa más rica del mundo. Bueno, esta es la típica máquina que tiene todas las bebidas, como la que encontramos en Five Guys. Podés elegir, si elegimos Coca, entre todo tipo. Cherry, vainilla, limón, lima. Tienes una locura la cantidad que tienen. Vamos a probar la Cherry Coke. Es riquísima. Me encanta la Cherry Coke. Y para cerrar este séptimo episodio de American Trip, el cual espero hayan disfrutado muchísimo, les dejo acá con el famoso shop, donde podrán encontrar todo tipo de merchandising de Coca-Cola, desde remeras, buzos, gorras, el famoso osito de peluche, llaveros, todo lo que se les ocurra lo van a poder encontrar acá. Pero como les digo siempre, suscríbanse al canal, que así me ayuda muchísimo a poder seguir creciendo. Dejen su like, comentario, compartan este video con sus amigos y será hasta la próxima.